Bienvenidos a la presentación sobre los servicios y beneficios a largo plazo de Medicaid Colorado. Esta presentación se trata de los cambios que se acercan y siento que es importante para nosotros como hispanos saberlo ahora, puesto que con la posibilidad de que pase la iniciativa de ley 1289, nos van a dar la oportunidad a muchos hispanos, especialmente niños y gente embarazada, para empezar a detenerme en Medicaid. Entonces, creo que es importante que entendamos cómo solía funcionar y cómo va a funcionar ahora. Para que sepamos, una vez tengamos el derecho de darle a nuestros niños y a nuestras mujeres embarazadas ese servicio, puedan entender cómo navegarlo y cuáles son sus derechos y responsabilidades. Entonces, voy a dar una presentación en la pantalla. Está también en español, así que no hay ningún problema y lo pueden leer. Y, por favor, si tienen alguna pregunta durante la presentación, interrumpan, levanten la manita, como quieran hacerlo, y me lo dicen. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por responderle a la pregunta. Entonces, esta presentación está hecha por la organización donde yo trabajo, CCDC, y por el Departamento de Salud de Colorado. Ahora, nosotros estamos trabajando activamente con ellos para asegurarnos de que los cambios que se van a dar realmente beneficien a las personas y no resulten siendo un daño a la comunidad. Y tenemos experiencia en esto, por eso sabemos que para que los cambios sean realmente beneficiosos y no más dañinos, y no terminen prohibiendo o quitándole servicios a la gente que los necesita. Nuestras voces son necesarias, y por eso, desde el principio, contratamos con el Departamento de Salud, que es la agencia en Colorado que maneja el sistema de Medicaid. Entonces, los cambios que se acercan. Son cambios sobre cómo las agencias que proveen servicios o que proveen manejo de casos no pueden hacer las dos cosas a la vez. Entonces, para empezar, el sistema de Medicaid consiste en dos lados, el lado médico y el lado de servicios y beneficios a largo plazo. Los servicios y beneficios a largo plazo son los que se verán específicamente a la gente con discapacidades, niños y adultos. Por eso queremos hacer esta presentación, porque muy poca gente conoce con tanto detalle cómo funcionan estos servicios. Entonces, para empezar, quiero hablar un poco de CCDC, de nuestra organización. En español, nuestro nombre es la Coalición de Colorado para la gente con todo tipo de discapacidades. Y existimos desde 1990. Somos una organización de membresía. Quiere decir que ustedes pueden unirse como miembros de CCDC. La membresía es gratis. Tenemos una amplia experiencia en defender los derechos a nivel individual y sistemático de la gente con discapacidades. Lo hemos hecho a nivel sistemático, que quiere decir que nos hemos puesto en todas las arenas para que cualquier ley, cualquier cambio a las reglas y a las políticas de diferentes departamentos del Estado que tengan que ver con las leyes que afectan a la gente con discapacidades, nos no pasen sin ser votadas y sin ser editadas o revisadas por nosotros. Por eso, Colorado se ha convertido en uno de los estados más avanzados, junto con Minnesota y con California, los tres estados más avanzados en servicios para la gente con discapacidades. Fuimos fundados en 1990, junto con la ley de ADA, o a la ley de Americanos con discapacidades, la cual estaba hecha para dar equidad a la gente con discapacidades y que tuvieran acceso a todos los servicios que fueran necesarios y en su vida diaria que tuvieran acceso a la accesibilidad necesaria para vivir la vida como una persona sin discapacidades la puede vivir en Estados Unidos. Nuestra especialidad es Medicaid, pero también tenemos experiencia con vivienda, con Medicare y un poquito con seguro social. nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter, en la pantalla están nuestros enlaces. Este documento será enviado a todos ustedes. Entonces, empecemos de lo general a lo específico. Medicaid es el único seguro estatal que provee y que está dirigido a las personas bajos recursos y adultos con discapacidades que estén empleados o que no lo estén. Medicaid tiene dos programas principales. En Medicaid normal, que es el tradicional, en donde la gente tiene que tener muy bajos recursos y muy poco ingreso para calificar. Pero en Colorado también existe lo que se llama el Medicaid comprado o pagado, que es un Medicaid para gente que gana hasta $104,000 dólares al año. y por supuesto que mientras más paga, más alta es la es la prima de Medicaid o la póliza. Pero comparado con otros con otros seguros privados, es muy barata. Por ejemplo, alguien que gana menos de $32,000 solo paga a $15,000 dólares al mes. O menos, dependiendo. Algunos ni siquiera pagan. Pero le permite a gente que trabaja y que gana dinero y que tiene alguna discapacidad ya no tener que estar en una pobreza absoluta si no pueden trabajar, ganar dinero y aún así mantener Medicaid. ¿Por qué es esto importante? Sí, Verónica, dime, dime. Perdón que interrumpa. ¿Los $104,000 dólares son por familia? Sí, por familia. Pero una aclaración ahí. Hay una aclaración. Y más tarde voy a entrar un poquito en más detalle, pero solo para que entiendas. En el Medicaid pagado, nosotros contamos como un solo individuo. No contamos como una unidad familiar. Entonces, digamos que tú tienes una discapacidad y calificas para Medicaid pagado. Tú cuentas como solo Verónica. No tu esposo, no tus hijos, no nada. Solo tú. Y si son menores de edad, perdón. También. También. Ok. Y de hecho, ellos también pueden tener Medicaid pagado para niños. Ok. Gracias. Claro, claro. Entonces, la razón por la que es importante que Medicaid tenga este tipo de acceso a la gente con discapacidad y le permita trabajar, etcétera, etcétera, en vez de invitar a la gente con discapacidad a que tenga seguro privado, es porque Medicaid es el único seguro en Estados Unidos que provee no solo de lado médico, sino de lado de servicios a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y poco a poco voy a ir explicando más, pero quiere decir que el lado médico sí lo cubre, sí lo cubre otro seguro, ¿verdad? Pero el lado, lo que llamamos ex-CBS, que son servicios basados en el hogar y la comunidad para gente con discapacidad, no los cubre ningún otro seguro en el país. Por eso, más que todo, es súper importante tenerlo. Aparte de que tener un seguro privado que te cubra todo lo que cubre Medicaid, es carísimo. y tendrías que ser honestamente y ganar mucho, mucho, mucho dinero. ¿Verdad? Entonces, estos servicios de HCBS incluyen cuidado diurno para adultos, cuidado personal en el hogar y en la comunidad, asistentes sustitutos para que la gente que cuida naturalmente a su gente con discapacidad pueda descansar. Transporte por razones no médicas y muchos otros servicios que son primordiales para que gente con discapacidad pueda ser independiente. También incluye servicios que no son basados en el hogar y la comunidad, lo que en inglés ustedes han escuchado referir como nursing home, que son servicios institucionalizados en centros de cuidado. Nosotros no apoyamos estos servicios sino preferimos a apoyar los servicios en el hogar y la comunidad por razones obvias, puesto que la gente con discapacidad tiene tanto derecho de vivir en familia, de tener un trabajo y de vivir en la comunidad como cualquier otra persona. ¿Qué son los servicios de apoyo a largo plazo y de dónde provienen? Se llama LTSS por sus siglas en inglés. Son servicios de ayuda al funcionamiento de la persona de todas las edades con todo tipo de discapacidades, ya sea física o de desarrollo. Estos servicios pueden ser asistencia física, supervisión, indicaciones u otros apoyos, incluido el transporte, el descanso para los apoyos naturales, programas diurnos, atención personal, tareas del hogar y mucho, mucho más. Medicaid es el único programa que financia el DTSS. No existe ningún otro seguro. Cada persona debe tener una evaluación anual en Medicaid. Por lo menos. Algunos requieren que sea cada seis meses y otros requieren que sea cada mes dependiendo de la discapacidad y la cantidad de medicinas que toma. La categoría de programas de los servicios basados en el hogar y la comunidad. Como decía, HCBS por sus siglas en inglés. Una waiver y así le llamamos en Medicaid y es importante que conozcan este término, por eso la dejamos en inglés. es un conjunto de beneficios adicionales de Medicaid para personas con distintas discapacidades y niveles de discapacidad. La evaluación que discutiremos es como ustedes podrían calificar para una de las categorías. Las diferentes categorías están basadas en un sistema viejo y eso es lo que estamos aquí para hablar porque ese sistema está a punto de cambiar de tener un cambio grandísimo. Las categorías o waivers hay para niños y para adultos y son distintas y van a permanecer distintas aún después de este cambio. los cambios pueden ser difíciles como ustedes pueden saber. La manera en que se evalúa a la gente siempre decimos que es importante para usted y para su familia que sepan qué servicios están disponibles para las personas con discapacidades y de todas las edades. claro ahorita con esta iniciativa de ley esos servicios todos estarán disponibles para niños y para mujeres embarazadas pero aún así quisiéramos que ustedes entendieran eso porque la meta es que eventualmente y Yesenia me pidió que dijera esto eventualmente primero sigamos apoyando porque eso no ha pasado pero es importante porque eventualmente la idea es que estos servicios estén disponibles para todos no sólo para niños sino para mujeres embarazadas. Aquí estamos aquí para ayudarlos para ayudarlos a entender cómo funciona el proceso y cuáles serán otros y para explicarles cuáles son los cambios que van a haber. ¿Por qué se está haciendo este cambio? El propósito de estos cambios no es recortar servicios ni beneficios sino mejorar los resultados de los servicios para los miembros o clientes. a fin de que esto funcione para todos necesitamos aumentar nuestra flexibilidad y asegurarnos de que se proporcionen los servicios adecuados en el momento adecuado y en la cantidad adecuada. Nosotros siempre recalcamos esto cuando cuando tenemos reuniones con el departamento porque tradicionalmente se evaluaba a la gente y no se le daban los servicios justos sino lo que se pudiera dar o lo que ellos querían dar. Nosotros hemos logrado que esto ya no sea verdad y con este cambio va a ser aún mejor siempre y cuando todos estemos involucrados y digamos continuemos educando al Estado de las cosas que la comunidad verdaderamente necesita. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Ok. Veo que nadie tiene. Voy a continuar si no les molesta. Entonces vamos a hablar un poco de la evaluación de las personas. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se determina la elegibilidad de los servicios a largo plazo? ¿Cómo definimos la evaluación? ¿Qué es una evaluación? ¿Para qué hay una nueva evaluación? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los beneficios y en qué consisten? Eso es lo que vamos a hablar ahora en más detalle. ¿Para qué es esta evaluación? Vamos a empezar con eso. La evaluación se utiliza para determinar si una persona requiere lo que se llama nivel de atención hospitalaria o residencia de ancianos y en realidad cuando decimos residencia de ancianos ese solo es el nombre tradicional pero son residencia para ancianos y gente con discapacidades de todas las edades. Este simplemente es el lenguaje que se utiliza para indicar que usted es elegible para recibir estos servicios adicionales. Aún se llama servicios adicionales porque los servicios tradicionales de Medicaid son los servicios médicos. La evaluación se trata de que puedan proporcionar los servicios en su hogar o en la comunidad. Eso es súper importante. Tradicionalmente antes de los 90 que existía la ADA se le daba se obligaba muchas veces a la gente con discapacidad a vivir en un hogar en una residencia para gente anciana o para gente con discapacidades o las dos. Esta determinará qué servicios son útiles para usted y cuánto de estos servicios es elegible. otra vez no se alarmen porque sí el lenguaje es que llenen los requisitos para recibir atención hospitalaria o de residencias para ancianos o gente con discapacidad pero esto no es cierto eso sólo es el lenguaje que se utiliza nunca te van a obligar especialmente en estados como Colorado nunca te van a obligar a meter a tu niño o a ti misma o a nadie a una de estas residencias ya eso ya no pasa eso ya no pasa quién es quién completa la evaluación en Colorado y en todos los estados que tienen Medicaid existen agencias de manejo de casos que son básicamente agencias de trabajadores sociales encargados por el estado y que tienen contacto con el estado para hacer este trabajo tienen ciertos requisitos que tienen que llenar cada trabajador social para asegurar que conocen cada opción y cada posible servicio que existe en el estado en el que estamos hablando en este caso en Colorado para poder informar a las personas que estén solicitando Medicaid o que hayan sido ya determinadas elegibles pero son nuevas para el sistema para que ellos puedan resolver cualquier pregunta cualquier problema y manejar el caso de las personas su trabajador social está disponible para ayudar y determinar sus necesidades identificar los próximos pasos en el proceso su presencia y sus preguntas pueden ser muy incómodas y lo van a hacer porque son preguntas muy íntimas y más adelante les voy a dar algunos ejemplos de esas preguntas pero sí pueden ser muy incómodas y es muy importante como les voy a enseñar un poquito más adelante es muy importante responder honestamente pero siempre pensando en no pensando en cuál es tu mejor día sino cuál es tu peor día quién puede asistir a su evaluación usted puede escoger a quién quiere involucrar todos ustedes todos podemos escoger tenemos el derecho y casi que no hay limitaciones a quién querría involucrar que se yo a un vecino a un a un miembro de la familia a un amigo a un defensor profesional o no profesional alguien que le haya ayudado sí Jimena gracias José siento mucho interrumpir pero una pregunta cuando la persona es ya es mayor de edad y el padre tiene la tutela legal él siempre va a seguir todo este proceso o es el padre que tiene la tutela de legal el que va a seguir todo esto excelente pregunta de hecho en el caso de Medicaid si hay una tutela una tutela legal es necesario y absolutamente requerido que el guardián legal sea el que esté presente pero eso no significa que el cliente no pueda pedir de alguien más en el que él o ella confíe mucho que esté ahí para salvaguardar sus intereses rosa sí buenas tardes José buenas tardes mi pregunta acerca de apenas estoy yo aprendiendo de todo este tema del Medicare tengo mi hijo de 22 años de edad apenas tiene tres años de que recibió su Green Card que es residente legal de los Estados Unidos sí estuve intentando mucho aplicar para el Medicare porque tiene discapacidad tiene problemas de corazón lleva más de 15 cirugías de corazón abierto pero aparte tiene parálisis cerebral ya mi hijo ya se quedó sin hablar sin caminar y lo alimentó por el estómago se volvió para mí una carga económica mucho más pesada e intenté mucho arreglar el Medicare pero me decían y esta es mi pregunta para usted que sabe el Medicare es verdad que funciona hasta que el residente complete cinco años en Estados Unidos lamentablemente sí no hay una excepción no lamentablemente y no van a contar ningún abogado que pueda hacer nada al respecto la ley porque esta es una ley federal y es una ley que en fuerza muy 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 fuertemente vale la redundancia y en todos los casos a mí también me tocó cuando cuando a mí me dieron mi tarjeta verde o mi residencia permanente tuve que esperar cinco años para poder ser elegible para Medicaid y cualquier otro servicio el único servicio al que podía calificar era la sección ocho muy muy bien y la otra pregunta gracias por contestar la otra pregunta es cuando una vez que ya le conceden Medicare vale la mano con el seguro social para recibir deshabilidad sí sí primero el primer paso siempre es la determinación de discapacidad lo cual en su caso suena que es muy fácil no van a no van a decir oh no su hijo no está discapacitado porque a veces tratan de decir eso pero ese siempre va a ser el primer paso entonces es aplicar para lo que se llama social security disability que quiere ser seguro social para gente con discapacidad ya cuando tiene ese estatus de discapacitada entonces ya puede solicitar pasar a solicitar Medicare Medicare y todo lo que usted quiera solicitar a ver si entendí porque mi pregunta era así cuando le conceden el Medicare al paciente va de la mano no van a negar el seguro social el disability en su caso no creo de verdad porque porque como decía antes la elegibilidad para discapacidad y para Medicaid aquí aquí voy a hacer una definición una aclaración aquí usted está hablando de Medicare nosotros estamos hablando de Medicaid son dos programas distintos el Medicare es parte del social security el Medicaid es gobernado por cada estado el Medicaid es mucho más importante para la gente con discapacidad que Medicare porque porque Medicare solo da la parte médica la parte de servicios a largo plazo solo la da si esta persona está 100% encerrada en su casa y nunca puede trabajar nunca puede participar en la comunidad nunca puede salir entonces es muy restringido nosotros siempre recomendamos si está bien pida Medicare para la parte médica pero siempre pida el Medicaid porque ese es el que va a dar los servicios en el hogar y el que le va a permitir cierta independencia independencia como la defina el cliente como para que tenga los servicios de largo plazo entonces una vez que conceden el Medicare ahí mismo puedo pedir el Medicaid si van pueden ir los dos pueden ir los dos ok ok muchas gracias José por responder a mis preguntas no claro para eso estamos aquí continuo si nadie más tiene preguntas yo tengo una pregunta para el Medicaid hay que esperar cinco años también si lamentablemente por Medicaid hay que esperar cinco años claro ahora voy a hacer una aclaración y también para ti Rosa si logramos pasar casi que no tengo duda que si va a pasar la iniciativa de ley que está proponiendo la coalición para la salud de los inmigrantes que se llama la ley HB 2 12 89 entonces dos años después de que esa ley pase los niños sin papeles van a calificar para HCBS de Medicaid pero con una advertencia hay una regla que se llama The Charge Rule que es que gente que tenga o necesite este tipo de servicios pueden negarle a sus familiares si es que por motivos legales como por ejemplo haber nacido aquí tienen derecho automático a calificar a Medicaid o si les dieron la tarjeta verde el estado federal tiene el derecho de negarle o estudiar la posibilidad de negar la tarjeta verde a los papás porque va a ser una carga al estado y eso lamentablemente es una cosa que por mucho que intentamos no hemos logrado cambiar entonces si y cuando ustedes decidan que sus niños califiquen o pidan estos servicios tengan en cuenta que estas personas se convierten en lo que se llama en inglés public charge entonces siempre es un riesgo y es importante hablar con un abogado de inmigración antes de calificar o solicitar estos servicios y beneficios para mitigar para reducir cualquier cualquier riesgo que haya para la familia o para los papás o etcétera etcétera José sí sí dime Rosa hay hay un hay algún riesgo existe un motivo por el cual ya una vez que al paciente le dan Medicare o Medicaid hay algo que exista para que pueda perder la la residencia junto con su Medicare sí pero no es muy no es muy común común de hecho la única posibilidad de que le quiten la tarjeta verde es legalmente y actualmente es solo si comete un crimen ok no porque yo pida algo no no ok y la otra pregunta cuando yo agarre el ciudadano a Juan que van a tener que transcurrir los cinco años completos y ahorita lleva tres en dos años más primero Dios que se haga ciudadano no cambian esas reglas de Medicare no cambian las las beneficios para un ciudadano a un residente descapacitado no mucho no solo la único pequeño cambio es que un ciudadano tiene tiene derecho aún si se va a la cárcel por cometer algún crimen ese es el único beneficio que es diferente de tener residencia a tener ciudadanía ok aún Juan mi hijo fue legalizado con una visa juvenil una visa juvenil significa que Juan fue abandonado por su padre o sea Juan no tiene su papá a la abogada me dijo la que lo legalizó nunca lo que es nunca aunque se haga ciudadano él no me puede pedir a mí en migración nunca ni por su discapacidad ni por su nada por la manera en que fue legalizado que se llama visa juvenil eso disculpe me voy a interrumpirla no eso yo no puedo hablar al respecto no soy ni especialista de inmigración ni tengo licencia para responder estas preguntas ok muy bien Eva usted tiene una pregunta hola muy buenas tardes mire yo mi pregunta más que nada es mi hijo tiene 14 años ajá él cuando nació nació con una malformación anorectal el cual se le efectuaron diferentes cirugías en el hospital cuando era un bebé ajá bueno casi recibió como cuatro cirugías en la temprana edad de un año entonces y de hecho con él a mí me dijeron que tenía que yo podía solicitar el 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 cementado SSI sí por deshabilidad entonces discúlpeme discúlpeme ahí voy a tener que interrumpir también yo no estoy no no tengo la licencia para responder este tipo de preguntas ni tampoco la especialidad no quisiera darle información equívoca no mire mi pregunta es esta lo que pasa es que mi hijo como le explicaba tiene 14 años ya y ahora fue diagnosticado con autismo o sea usted cree que él pudiera calificar para algún servicio extra por su autismo oh ella es residente si mi hijo es nacido aquí en los Estados Unidos ¿desde cuándo? nacional 2007 oh ok él nació aquí correcto entonces sí él tiene derecho él tiene todo derecho porque es ciudadano bueno esa es mi pregunta no sé qué puedo qué servicio yo puedo solicitar porque él hace cuatro años fue diagnosticado con autismo sí mire pues hay que más adelante vamos a cubrir cómo solicitar y dónde solicitar estos servicios quédense con nosotros y suscríbase a nuestros emails porque nosotros podemos enviarle información sobre eso vaya a nuestra website mona can you share the link for our website please porque ahí va a poder encontrar cómo solicitar ayuda si usted quiere yo le puedo dar mi número telefónico y le puedo ayudar si no habla inglés para nada le puedo ayudar a navegar cómo solicitar ayuda a nuestra organización así podrá nosotros podemos ayudarle con eso y yo más que nada por ejemplo como aquí en la ciudad en la que yo resido estoy en Port Collins Colorado pero desafortunadamente por el idioma yo no puedo educarme entiendo entonces para mí es un poco complicado que a lo mejor por medio de él yo me pueda educar verónica puedo pedirte que pongas tu información de contacto ahí porque tú tal vez puedas ayudar mejor ahí va claro que sí gracias a ti mona can you also share my email address in the in the chat and my phone number too please my direct number de 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 gracias gracias ok última última interrupción jose te lo prometo claro claro claudia yo sé yo sé que tú estás presente aquí también no seas mala tú podrías mejor eh compartir tu email con en el chat y el número del grupo vida por favor porque todavía mi email formal no está y no quiero perder ninguno de los correos que nos vayan a llegar si si pudieras claudia por favor te lo voy a agradecer muchísimo gracias esto se llama colaboración ok continuamos disculpa jose una pregunta y claro quisiera saber qué tipo de defensoría o asesoría ustedes hacen por qué tipo de de situación los puedo contactar en mira con CCDC nosotros defendemos los derechos de la gente individual y a nivel sistemático todo lo que se trate Medicaid todo lo que se trate servicios para gente con discapacidades nosotros lo hacemos y si nosotros no tenemos los recursos exactos que tú necesitas nos ponemos en contacto por ejemplo con The Arc con Atlantis con el Grupo Vida y con cualquier otra entidad que sí que creamos que sí pueda ayudarte en tu caso específico ok y nos pone en contacto con un trabajador social o un case manager por supuesto por supuesto ok ok muchas gracias no claro claro Jessy cualquier otra pregunta estamos para hablar qué ocurre en una evaluación se preguntará acerca de sus metas y lo que es importante para usted le preguntan acerca de sus rutinas y sus necesidades que las cosas sean de cierta manera si usted necesita que la evaluación sea de tal forma o tal otra debido a su discapacidad específica esa es una acomodación razonable y es una o es una modificación de políticas razonable y eso tiene derecho toda la gente con discapacidades tenga o no tenga todavía esos beneficios le preguntaron acerca de apoyos naturales qué queremos decir con apoyos naturales apoyos naturales son la familia y sobre todo la familia como los papás los hermanos todo eso tradicionalmente Medicaid siempre decía que la gente debía apoyarse de gratis en sus apoyos naturales nosotros decimos no los familiares también tienen derecho a ser pagados si no pueden hacer otro trabajo por estar en la casa ayudando a su familiar con discapacidad ya sea un hijo o un hermano etcétera y Medicaid y Medicaid tiene esos servicios su opinión en la evaluación también se dará la oportunidad de contar su historia personal si lo desea puede incluir información que usted quisiera que la persona supiera antes de llegar a su casa cuando usted da esta información se agrega a su expediente para que no tenga que continuar compartiendo la misma información una y otra vez después de calificar para HCBS su trabajador social trabajará con usted el trabajador es fuente de información después de la evaluación desarrollará un apoyo un plan de apoyo y que es un plan de apoyo es el plan que hace la agencia de manejo de casos o de trabajo social que está licenciada para dar para proveer la entrada a estos servicios o la elegibilidad a estos servicios y desarrollará un plan que esté adecuado a las necesidades de cada persona también continuará dándole seguimiento a largo a lo largo del año y le ofrecerá asistencia usted puede llamar a su trabajador social en cualquier momento si hay alguna situación que cambie si requiere otro servicio que todavía no tiene si de pronto se le ocurre que hay un problema y se pregunta si Medicaid puede ayudar puede preguntarle a su trabajador social y él o ella va a saber la respuesta y si no la sabe le va a referir a contactos que si la sepan las gráficas que muestran la conexión las conexiones entre la información en el sitio de en el sitio web del departamento de salud puede encontrar la información sobre las categorías en el sitio web de HICPA nosotros le llamamos HICPA HCPF que es el departamento de financiamiento y leyes para el seguro de salud en Colorado esta es la única agencia autorizada para manejar Medicaid también podrán encontrar diagramas sobre cómo funcionan las categorías de HCBS podrán encontrar un glosario de beneficios y servicios y apoyo a largo plazo y aquí vamos a compartir también el enlace para el sitio web del departamento Monac could you share a HICPA website on the chat gracias a los servicios de Google el departamento tiene un contacto que permite que el sitio web esté en español si usted lo desea solo tiene que elegir traducir o versión en español sus derechos y responsabilidades eso es muy importante su trabajador social también le explicará sus derechos y responsabilidades como miembro o cliente de Medicaid no solo tenemos derechos sino tenemos responsabilidades para mantener nuestros servicios usted debe ser parte del desarrollo de su propio plan de apoyo y ayudar en la coordinación de sus servicios ¿por qué decimos esto? porque por mucha educación y por mucha experiencia que tenga el trabajador social nunca va a ser nadie más experto en usted mismo que usted mismo usted se conoce a sí mismo usted conoce sus servicios usted conoce lo que necesita usted conoce sus debilidades y sus fortalezas entonces es muy importante que sepa y que esté involucrado en cada paso de su proceso de elegibilidad de Medicaid usted puede elegir a quien más quiera involucrar esto podría incluir familiares amigos vecinos y incluso asistentes pagados que usted ya tenga obtener y mantener los beneficios es algo que se haga que no es algo que se haga por usted sino que se hace con usted y eso es muy importante incluya a cualquier persona que usted esté en el proceso obtenga apoyo para hacer el proceso más accesible para usted ¿qué queremos decir con eso? digamos por ejemplo hay gente con autismo por ejemplo que no soporta por mucho tiempo la presencia de la gente o apenas apoya apenas puede soportar la presencia de su mamá o de un hermano o de alguien al que ellos confían si este es el caso usted tiene el derecho de pedir ya sea que la evaluación sea por video o que se divida en sesiones cortas de tanto tiempo el tiempo que usted elija escoja cualquier programa de cuidado a largo plazo para el cual sea elegible usted tiene derecho a decir que sí o que no a un servicio no se lo pueden obligar a tenerlo solo porque el trabajador social crea que lo necesita y si usted ve un servicio y el trabajador social no se lo ofreció sorry disculpen usted tiene derecho a solicitarlo o si usted ya sabía que ese servicio existía aunque el trabajador social no le diga de él usted tiene derecho a preguntar o a pedirlo Adriana tiene una pregunta sí es sobre la evaluación de la que está hablando es para es para pertenecer o sea o tomar un coordinador de su organización no 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 esta 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 evaluación es para calificar para Medicaid y para luego desarrollar un plan que le permita tener los servicios que existen en Medicaid que usted califique y o necesite oh gracias y anteriormente mencionaba que que para que para si para ser aceptado en 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 Medicare o Medicaid se necesitaba el ingreso de 104 eso eso es a partir de cuándo ese ingreso que se está tomando en cuenta el momento que usted lo solicite pero pero quiero de cuándo de qué año se se está tomando ese ingreso ah del año 2015 oh o sea de ahí empezó este programa tal vez lo que la persona le perdón lo que José lo que la persona lo mejor está preguntando pero si no lo es me gustaría saber cuál es el plazo o sea por cuánto tiempo o qué tan digamos la cantidad de tiempo que tiene que tener para poder pedirlo ese base a un ingreso anual perdón eso es lo que te están preguntando Adriana es en base a un ingreso anual y no tiene usted que ganar 104 mil sino que van desde cero ingreso hasta 104 mil dólares anuales usted puede calificar para recibir este servicio y comprar Medicaid gracias por la declaración si ya me entendió así es es el máximo si entiendo correcto es el máximo exacto y es anual 104 mil significa exactamente 45% sobre el nivel de pobreza indicado para Colorado sí gracias Cintia tiene usted una pregunta sí buenas tardes mi pregunta es mi hijo es un adulto tiene ya 19 años para aplicar a Medicaid o Medicaid este él necesita los ingresos míos y puede ser negado su Medicaid o su seguro social por mis ingresos o eso ya no ya no depende de mis ingresos si él no trabaja y está solicitando Medicaid normal sí 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 puede ser descalificado por los ingresos de sus papás o del hogar donde viva digamos que no vive con los papás pero vive con los abuelos y los abuelos hacen mucho dinero al año sí puede ser negado y también el seguro social perdón ah el seguro social eso es otra cosa el seguro social el ingreso del seguro social sí el estatus de discapacitado de hecho también pero si gana menos de 104 mil primero puede calificar para Medicaid sin solicitar social security por el seguro social el estado de Colorado hace una excepción para gente que quiere calificar directamente para para el Medicaid comprado y no necesita tener social security o seguro social con que tenga un estatus de de discapacitado es suficiente ¿le queda claro sí muchas gracias gracias por su respuesta claro claro vamos a continuar usted puede cambiar proveedor en cualquier momento siempre y cuando encuentre un proveedor reciba los servicios de apoyo de agencias o proveedores con quien usted no tenga conflicto en los de intereses en su plan de apoyo ¿qué quiere decir esto? tradicionalmente nosotros siempre recomendamos no le pida servicios al hogar por ejemplo a la agencia que le maneja el caso porque eso significa que ellos le van a dar preferencia a los servicios que ellos proveen ahora con este cambio eso simplemente no va a ser posible el estado está exigiéndole a todas las agencias que o sean manejadores de casos o sean proveedores de servicios escoja dónde vivir y recibir servicios muchas veces hay servicios que no están disponibles en un fundado y si están disponibles en otro por eso decimos esto reciba una copia de su plan es muy importante que una vez la evaluación termine y esté completa usted tenga una copia del plan para que en cualquier momento que haya algún cambio en las reglas que haya un cambio en las finanzas del estado etcétera etcétera usted pueda recostarse en ese plan y decir no yo tengo derecho porque esto es lo que califica lo que califico yo o lo que califica mi hijo o lo que califica quien sea que está recibiendo los servicios entérese por lo menos con 15 días de anticipación si sus servicios se van a suspender y presente una apelación para continuar sus servicios ¿qué quiere decir esto? cuando un servicio es quitado de alguien por cualquier motivo nosotros siempre decimos apele primero y así puede continuar el servicio hasta que se determine que la razón por la que se lo quitaron es legítima porque si no es legítima tiene derecho a pedir que se continúe en primer lugar y en segundo lugar la mayoría de veces si hay defensores como los de CCDC involucrados en defender el derecho a mantener ese servicio usted va a ganar también tiene derecho a presentar una queja formal cuando cree que ha sido maltratado por su trabajador social o el supervisor cuando hay problemas de calidad en el servicio y nadie le ayuda a resolverlos si no puede encontrar una respuesta a tiempo usted puede meter una queja formal presentar una apelación ese también es un derecho es lo que les decía un proceso formal donde un juez de segunda instancia independiente atiende su caso cuando se deniera reduce o termina un beneficio o una petición no es atendida digamos que ustedes solicitan cierto cantidad de ayuda o cierto tipo de ayuda a su trabajador social ya no le atiende la llamada o nunca le contesta usted tiene derecho a apelar pero también hay otros derechos de los que vamos a hablar más adelante como cliente también tenemos responsabilidades eso es lo que estaba hablando tenemos derechos y responsabilidades de suficiente información acerca de cuánta ayuda necesita todos los días es lo que les decía al principio es muy importante ser honesto pero también es importante cuando respondan esas preguntas de pensar cuál ha sido su peor día y basar sus respuestas en ese día coopere con sus proveedores y sus agencias de manejo de casos cuando se requiera es muy importante cuando cuando el trabajador social se comunique con ustedes por cualquier motivo y le esté solicitando alguna información o algún examen médico o etcétera es importantísimo cooperar con eso si ha tenido que ir al hospital a la sala de emergencia a un hogar para personas con discapacidad o centro de cuidado temporal si planea mudarse informe de a su trabajador social si no ha recibido los servicios a través de HCRS como como debiera de acuerdo a su plan de apoyo ¿qué quiere decir con esto? si su plan de apoyo dice que usted debe recibir A, B, C, D usted debe recibir A, B, C, D y si B no lo está recibiendo por ejemplo usted tiene derecho a primero a decirle al trabajador social ¿por qué es que no estoy recibiendo este servicio? Si mi plan de apoyo está diciendo que sí tengo que sí lo tengo y también tiene derecho a apelar esa decisión ¿hay alguna pregunta adicional que ustedes tengan hasta ahora? Ok Yo tengo una pregunta Bueno mi pregunta es por ejemplo como ¿cómo proceder a una queja formal? ¿en dónde puede uno comenzar el primer paso para hacer una queja formal? El primer paso es intentar hablar con su trabajador social y decir yo creo pienso o siento que tal proveedor está siendo abusivo o negligió mis necesidades o no está haciendo su trabajo adecuadamente si el trabajador social no no le responde o se niega a ayudarle por cualquier motivo usted tiene el derecho de comunicarse con su jefe con su con el con su proveedor con el digamos administrador del departamento de esa agencia porque desde el principio desde que provean la copia de su plan de apoyo personalizada usted va a tener el número de teléfono de no solo de su trabajador social sino también del supervisor del trabajador social el sí tiene obligación de responderle si por algún motivo él no está respondiendo se comunica con uno de nosotros por ejemplo el grupo vida por ejemplo CCDC por ejemplo The Arc por ejemplo muchas otras organizaciones de defensores con mucho gusto le vamos a ayudar porque eso es una violación a leyes que usted tiene derecho muchas gracias por la respuesta claro que sí ¿alguna otra pregunta? muy bien continuemos perdón José sobre eso que acaba de también iba a decir que tan factible o que tan es tan fácil se les hace a las personas y a las familias hacer una denuncia o cuando saber que realmente estamos frente a lo mejor un hecho de discriminación o algún otro tipo de abuso o que no quieran por ejemplo proporcionarnos o referirnos a otros faculties o a otros profesionales cuando vemos que nuestros hijos a lo mejor están estancados con el tratamiento en lo que se le está dando wow es una pregunta bastante desprezada déjeme ver si la entendí usted está preguntándome que tan fácil es hacer una queja formal y o buscar ayuda alternativa si el sistema o el estado o el proveedor no está cooperando con ayudarle a resolver el problema de abuso o negligencia o negación de servicios así es porque en realidad no sabemos cuál es el límite o si realmente estamos en lo cierto y a quién podemos recurrir y a veces escalar un nivel más arriba puede ser que nos nieguen o tener el miedo de que algo pase por un estatus a lo mejor que no está tan seguro en el país la persona entonces hasta qué punto o a dónde podemos nosotros recurrir personas de confianza que nos puedan guiar cómo hacer el proceso un poco más fácil esa es buena pregunta mira primero te voy a decir esto si si siempre vamos a velar por tus intereses y por ejemplo si eres una persona indocumentada vamos a hacer todo lo que sea necesario para protegerte y no y no decir ni dar a saber a nadie fuera de CCDC que tú estás pidiendo ayuda aún siendo una persona indocumentada claro si eres una persona indocumentada la mejor solución es hablar con un abogado de inmigración nosotros tenemos contactos y el grupo vida y otras organizaciones también tienen abogados que ayudan y que son gente de mucha confianza muchos de ellos incluso son latinos pero tienen licencia para practicar aquí y son especialistas no hay límite mira pues CCDC una de las grandes ventajas de CCDC y otras organizaciones como el grupo vida ARC y otros es que como defensores y no somos abogados no tenemos no tenemos ningún límite a qué nivel queremos hablar con la gente nosotros podemos ir al departamento de salud tanto como podemos ir al gobernador del estado tanto como podemos ir arriba de él y hablar con los legisladores y obligar al mismo gobernador a hacer algo que nosotros creamos que sea justo para una población o incluso para un individuo o una familia bien muchísimas gracias José y la última pregunta que va a colación de lo que acabas de responder que tanto ustedes cuentan o ustedes tienen partner ustedes dicen que tienen abogados el centro o el centro de o la colación de la colisión perdón de o el centro de ayuda para el consumidor de salud por ejemplo tienen ellos un departamento con abogados o ustedes cuentan directamente con algún tipo de partnership que ayudaría en este tipo de caso a los familiares y a las personas con algún tipo de problemas en el acceso a tener el CAI por ejemplo la respuesta es no no tenemos ninguna asociación con ningún departamento de este tipo por el simple hecho de que si la tuviéramos tendríamos limitaciones en lo que podemos ayudarte si nosotros tenemos abogados pero nuestro departamento legal solo se encarga de quejas civiles o demandas civiles violaciones a la ADA nada más nuestro departamento no legal los defensores no legales esos somos los que no tenemos límites nosotros si podemos hacer cosas que los abogados no pueden hacer que bueno saberlo y que bueno haberlos encontrado gracias con mucho gusto apunta toda nuestra información que está en el chat porque me imagino que te va a ser útil y también al grupo vida porque ellos son un gran recurso también cómo cambiará la evaluación continuando disculpen continuando cómo cambiará la evaluación y el proceso de evaluación evaluación vigente actual únicamente determina el nivel de cuidado y elegibilidad para servicios y apoyos a largo plazo utiliza la escala de intensidad de apoyo CIS por sus siglas en inglés para personas que escojan la categoría de discapacidades intelectuales y de desarrollo IDD por sus siglas en inglés o IDD la nueva evaluación en que se va a diferenciar permitirá al estado identificar y asignar servicios de acuerdo a los resultados de la evaluación será más larga y más inclusiva ¿qué quiere decir en este caso inclusiva? no quiere decir no estamos hablando del tipo de población aunque sí pero quiere decir que una persona con cualquier tipo de discapacidad podrá tener esta evaluación la misma para todos y va a determinar dependiendo de su discapacidad sus necesidades y los servicios a los que son elegibles incluirá preguntas acerca de servicios manejados por el cliente y empleo ¿qué son los servicios manejados por el cliente? lo que queremos decir con eso son servicios que no son dirigidos por agencias sino son dirigidos por uno mismo uno tiene el poder de decidir cuándo cómo quién y cómo voy a utilizar el presupuesto que el Estado me asigne y no incluirá SIS la categoría de discapacidades interdactores y desarrollo seguirá siendo elegible para los servicios pero la escala de intensidad de apoyo o SIS va a dejar de existir lo cual es una gran bendición porque SIS mira desde tenemos dos años para para hacer esto efectivo el departamento está trabajando duramente y muy rápido para hacer estos cambios efectivos para el año dos mil veintitrés veinticuatro perdón veinticuatro y está trabajando con nosotros activamente y por eso queremos invitar siempre a la gente a involucrarse y a participar en este tipo de pláticas porque para serles honestos por mucha experiencia que nosotros tengamos siempre van a ver lo que ustedes que van a tener más más conocimiento sobre ciertas cosas que nosotros mismos y nosotros vamos a ser educados por ustedes y nosotros con ustedes vamos a educar al Estado y a continuar educándonos ¿qué más cambiará? el sistema vigente solo las personas con la categoría IDD o IDD tienen que usar un algoritmo el algoritmo llamado SIS o SIS no es transparente y no hay un verdadero proceso de excepción que quiere decir que si usted no cabe en la cajita que ellos crearon con estos servicios simplemente tienen el derecho de decir no no se los damos eso ya no va a ser cierto los servicios que usted depende que usted obtiene dependen del lugar donde vive eso es lo que decía antes cada cada condado tiene acceso a distintos servicios el sistema nuevo en que va a ser distinto estas solo son una vista general pero hay más detalles todas las personas tendrán que usar el algoritmo eso va a igualar a todos para que todos tengan acceso a lo que necesita y cuando digo igualar no quiero decir que todos van a recibir lo mismo sino que todos van a pasar la misma evaluación el nuevo algoritmo será transparente y habrá un proceso de excepción lo que usted obtenga será justo en todas las regiones quiere decir que si usted vive en X condado y ese condado no tiene el ABCD pero si tiene el E H E E F y todos demás que usted conoce reciben el EFG usted va a recibir esos servicios si es elegible no importando quién sea o qué tipo de discapacidad tenga obtenga más información sobre los cambios en la página nueva de evaluación y el plan centrado en la persona a Monaco Bichard 10 link es de 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 new a person center plan recuerde que no se trata de reducir servicios sino asegurar que se tiene un cuadro completo de sus necesidades y fortalezas la meta es brindar el servicio adecuado en la cantidad adecuada en el momento adecuado lo que es adecuado lo decide el cliente o el miembro quiere decir que nadie tiene derecho a decirle solo estos servicios son adecuados para usted usted tiene derecho a decidir eso tiene preguntas antes de que continúes con la siguiente sección no ok continuamos el nuevo diseño de la administración de casos o CMRD por sus siglas en inglés otra vez vamos a primero el sistema vigente y luego cómo serán los cambios dependiendo de su discapacidad tendrá que ser evaluado en un centro comunitario o CCB CCB por sus siglas en inglés para aquellas personas con una discapacidad intelectual o de desarrollo el sistema único de entrada o SEP por sus siglas en inglés para todos los demás eso es el sistema actual el cambio el departamento HCPS está trabajando en el diseño del nuevo sistema de administración de casos o trabajo social esto creará una agencia única de manejo de casos por región servirá a todos los individuos independientemente de su discapacidad o la categoría que elija y puede encontrar más información en la website del departamento y Mona ya la ya la compartió en en el chat thank you Mona razones para CNRD manejo de casos sin conflicto de intereses es lo que les decía antes una agencia que se encargue de manejar casos no podrá proveer también servicios y al contrario también las agencias que proveen servicios no serán capaces de manejar su caso así no habrá ningún conflicto de intereses entre los que proveen y los que son trabajadores sociales no tendrá ningún interés monetario ni de otra forma de decirles oh usted debería meterse con esta agencia en vez de con esta o ir con este proveedor en vez de con este porque es mejor sino si le dan una recomendación así será una recomendación por razones independientes quiere decir que la opinión del trabajador social será totalmente independiente y no tendrá ningún lazo monetario por por eso este cambio para nosotros es positivo aunque es complejo de implementarlo esto es un montón de información así que quería ver si está claro y si tienen preguntas pues más que preguntas José este creo que es mucha información pero es muy buena información ya que usted nos está dando la oportunidad de ser parte de este entrenamiento pues yo he estado en diferentes reuniones sobre medique y medicare pero esta es muy muy diferente a lo que yo he tomado entonces más que una pregunta yo estoy aprendiendo todo lo que puedo gracias por incluirnos claro y este este material lo haremos disponible después de esta presentación no va a ser inmediatamente sea unos dos o tres días antes de que podamos enviarla vamos a enviar también la grabación por youtube y youtube va a tener los enlaces para poder descargar esos materiales para que ustedes los tengan y los distribuyan como ustedes quieran a los que ustedes quieran como ustedes quieran por la plataforma que ustedes quieran y por favor distribuyan es muy muy importante que la gente entienda no solo cómo funciona actualmente sino cómo va a funcionar funcionar dos años de aquí de hoy a Jimena gracias gracias jose y quería hacerme eco de las mismas realmente agurios y felicidades por este entrenamiento la verdad que creo que nuestra comunidad necesita necesitas muchas muchas más de estas charlas que creo que durante estos dos años y me comprometo a ver si podemos expandir un poquito más esta información creo que es muy válida especialmente para los padres en las escuelas y demás hay muchos grupos en la comunidad que creo que sería sumamente beneficioso toda esta información lo mismo que los educadores y demás Xiomara que tiene un grupo y demás creo que se van a beneficiar también muchísimo como siempre y los otros grupos que tenemos en Colorado y que por ahí uno desconoce todo lo que hacen así que una vez más mil gracias Patricia entonces voy a aprovechar lo que dijiste lo que dijiste para pedir por favor a nosotros nos es muy útil pongan su nombre y su correo electrónico preferido en el chat así tenemos un récord de quienes participaron y quienes quieren mantenerse involucrados Jimena usted tiene una pregunta y más bien era eso José porque a mí me llegó la invitación por parte de Patricia entonces cómo iba a ser yo para recibir esta información tan importante como iba a pasar mi información pero en este momento la pongo en el chat le agradezco perfecto claro que sí Mona they are going to start putting in the chat their name and email and favorite name a favorite email address like their preferred method of communication so that we can have a list of the participants today ok si pueden también por favor incluir su nombre entonces continuamos presupuesto en base al algoritmo centrado en la persona o PCBA por sus siglas en inglés el nuevo presupuesto basado en el algoritmo centrado en la persona el estado desarrollará un algoritmo electrónico para determinar el presupuesto un algoritmo es un proceso que normalmente se usa para programar una computadora para resolver problemas matemáticos complejos los resultados de su evaluación arrojarán los datos para su PCBA esto dará a cada una de las personas un rango presupuestario que debería satisfacer sus necesidades habrá un proceso de excepción nos enteraremos exactamente cómo funciona esto y será un proceso transparente por eso estamos envueltos empecemos con la explicación más amplia ¿qué es el PCBA? es el plan que se desarrolla después de la evaluación después de la evaluación usted va a tener una copia de este plan que va a ser muy detallado y que va a darle todos los datos de qué servicios fueron dados a ustedes y cuándo son efectivos para empezar a recibirlos el algoritmo se va a utilizar para que todas las evaluaciones sean iguales lo cual no quiere decir que a todos se les va a dar los mismos servicios sino que los servicios que sean útiles y necesarios para cada individuo y habrá ¿qué significa que habrá un proceso de excepción? quiere decir que si la evaluación o los servicios no se acoplan a sus necesidades o su discapacidad podrán hacer cambios que sean necesarios para acomodar sus necesidades no tenemos todavía todas las respuestas por eso es que tenemos dos años para implementarlo el por qué decimos que va a ser cien por ciento transparente es porque nosotros estamos envueltos involucrados desde el principio tenemos un contrato a largo plazo con el departamento que les obliga a compartir toda la información que se esté desarrollando para este proyecto con nosotros y nosotros tenemos el derecho y la obligación de esparcir lo más que podamos esta información a cualquier población y a todas las poblaciones que podamos por eso es muy importante hacer estas presentaciones y que diferentes poblaciones y diferentes comunidades participen para que tengan esta información y la puedan compartir con sus comunidades pero poco a poco estamos trabajando para que cada detalle sea transparente y sea justo el presupuesto basado en el algoritmo centrado en la persona esos algoritmos podrían funcionar bien o ser un desastre depende de nosotros hacerlos funcionar bien en esto en otros estados han causado problemas como por ejemplo el manejo centralizado de cuidado en inglés se llama managed care y es usualmente un desastre que en vez de proveer servicios quita servicios aún que sean absolutamente necesarios y no triviales a individuos y derechos también los atropellan atropellan sus derechos los obligan a ver en algunos casos los obligan a tener un proveedor específico que ellos prefieran y eso no queremos que pase en Colorado no tiene transparencia sin procesos de excepción o sea que si una persona con autismo por ejemplo no soporta estar mucho tiempo sentada durante la evaluación nunca van a hacer una excepción si un servicio que le están dando usted lo necesita y quiere cambiarlo por otro que si necesita ellos tienen derecho bajo bajo un sistema sin excepciones a decirle no no porque no queremos por eso por eso les pedimos involúquense participen con nosotros nosotros aprendemos de ustedes ustedes aprenden de nosotros y el Estado aprende de todos nosotros para que este cambio sea de verdaderamente justo y transparente alguna pregunta yo José tengo una pregunta tengo una duda y creo que si la puede contestar pues le agradecería y si no está bien a un niño que tiene déficit de atención hiperactividad eso se le puede llamar como con cuidado especial o no se no se le puede ese tipo de discapacidades caen en la categoría de discapacidades de desarrollo e intelectuales ok es que yo tengo un niño con bueno dicen que es una condición estoy aprendiendo mucho sobre este tema y pues yo he abogado mucho por mi hijo de la manera más natural que yo he podido y por eso me involucro a estos puntos de conversación pero he tenido esa duda si si es una deshabilidad eso si es una descapacidad si gracias y califica para bastantes servicios automáticamente el único problema que yo tengo sobre el de Medicaid es que cuando sube 50 o 30 dólares de nuestros ingresos pierdo el Medicaid pero muchas personas me dicen que debería de calificar a ciertos recursos pero en verdad yo lo único que tengo para él es Medicaid porque igual tengo miedo a que me pueda perjudicar en el estatus migratorio si un día arreglo entonces yo no pido más que puro Medicaid por lo pronto Medicaid puede ser suficiente es el otro programa del que estaba hablando más temprano el Medicaid pagado es en inglés la llamamos Medicaid buying que quiere decir que usted compra su póliza con Medicaid y no puede ser descalificada por ingresos a menos que gane más de 104 mil al año y en caso que si gano entre mi esposo y yo esa cantidad el niño todavía califica a comprar eso claro que sí hasta esa cantidad más de eso ya no y o con quién podría yo comunicarme para comprar eso con la trabajadora social sí sí la trabajadora social va a saber cómo hacer una evaluación que va a determinar no sólo el tipo de servicios que puede recibir y que puede seguir recibiendo sino también la cantidad que va a pagar al mes por su póliza que puede ser hasta 140 dólares por mes ok muchas gracias claro que sí alguna otra pregunta ok voy a continuar usted debe involucrarse para que se dé el cambio en CFDF o si consideramos que los cambios en el sistema sólo funcionan cuando las personas directamente afectadas se involucran a todos los niveles nosotros conocemos nuestras vidas nuestras necesidades y nuestras comunidades les invitamos como personas que usan estos servicios a involucrarse y les brindaremos las herramientas para hacerlo por eso les pedí sus sus contactos para poder darles esta información para poder darles las vías en donde pueden como pueden involucrarse y nosotros ser útiles para ustedes y ustedes ser útiles para nosotros tengo un comentario en el chat ¿cuántas veces se podría apelar si el presupuesto no es suficiente si durante un año se alteró algunas variables en la familia como operaciones no programadas etcétera o quién es cuando no es suficiente o realista con todas las condiciones que sufre un hijo con epilepsia y autismo fácil ¿cuántas veces puedes apelar? no necesitas apelar más de una vez si tienes la representación adecuada y tu causa es justa o lo que estás pidiendo si es necesario y nosotros podemos probar que es necesario con una vez bastará pero si llegaran a negarlo podemos reapelar cuantas veces querramos no hay límite antes se creía se creía repito se creía que solo tres veces no es cierto y siempre se puede llevar a otro nivel aunque al principio va a ser con un juez de segunda instancia o un juez de administración si el juez se niega a escuchar nuestro caso o siquiera a darle una solución positiva para el cliente y con la que nosotros como representantes de ustedes no estemos satisfechas o satisfechos podemos primero tenemos el discurso de que podemos pedir a otro juez y despedir al juez que nos pusieron y segundo si eso no funciona podemos llevarlo a un tribunal de primera instancia y ahí nunca fallamos muy valioso gracias por la aclaración muy valioso eso claro 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 que sí y por supuesto esa esa causa que tú dijiste de operaciones no programadas o de que el presupuesto no es suficiente o no es ni siquiera realista son causas absolutamente justas para hacer una apelación siempre José una pregunta si yo si yo veo esos tipos de necesidades de apelar aunque yo no tenga documentos si me aconsejaría apelar algo así mira si siempre y cuando tu niño ya tenga los servicios y lo hagas a través de un especialista como nosotros ahora bien si tu situación legal es un poco más complicada nosotros siempre te vamos a recomendar que contrates un abogado especialista en inmigración ¿por qué? porque nosotros aunque no tenemos límite de nivel al que podemos ir a pedir ayuda o apelar a una decisión del Estado si tenemos límites legales por ejemplo como somos defensores no legales o sea no somos especialistas en leyes no somos abogados tenemos el límite de que hay algunos casos que no podemos tocar y no lo podemos tocar no porque no podamos sino porque nosotros mismos hemos puesto esa regla para no lastimar el caso que sea más complejo y que requiera un especialista en leyes un abogado ok gracias perdón y en ese caso es algún tipo de visa en especial son refugiados qué limitaciones tienen ustedes en eso y a dónde nos refieren en ese caso nosotros tenemos el límite fácil esa también es una respuesta fácil no podemos ayudar a ningún refugiado si si no tiene ya un caso existente de Medicaid porque si lo tiene quiere decir que tiene derecho pero si no lo tiene no sabemos decir si tiene derecho o no otro es inmigrantes que tengan un caso complejo de inmigración nosotros no podemos tocar y en ese caso perdón a dónde los refieren hay algún otro centro donde ustedes podrían referirlos y que les hablen en español por ejemplo si nosotros tenemos algunos contactos que son abogados no no son firmas gigantes pero si son abogados muy muy buenos que son especialistas en inmigración también Colorado el estado de Colorado tiene una organización que se llama Legal Services o servicios legales en donde tienen abogados que tienen la capacidad de hacer esto o de referirlos a alguien que tenga ese tipo de licencia entonces vamos a continuar si no hay otra pregunta ok manera de mantener involucrados y lograr el cambio a nuestro favor para que esta evaluación funcione correctamente necesita que se pruebe y revise por las personas directamente afectadas sus opciones y BUDUCR tiene un comité de asesoría o supervisión de su agencia de manejo de casos Mona will share a ella va a compartir a otra de un en un momento ella va a compartir la lista de comités y subcomités que existen para informar nos e informar a esta de los cambios que se están haciendo y cómo deben ser y ahí puede participar cualquier persona mona are we going to be able to share information about the subcommittees and all that I can share that we do meet on a monthly basis with the new assessment tool and the case management redesign subcommittee meetings so ok hold on so yeah she está diciendo que mes a mes tenemos reuniones de los tres diferentes subcomités que están trabajando en hacer estos cambios so this information is included right mona in the document that we're going to share later so it's not shared in the slides if anybody is interested why don't we have them reach out to you and then we can get them set up to okay okay entonces ella está diciendo que la información no está incluida en los documentos sino que vamos sino que se comuniquen conmigo y Mona y yo trabajaremos juntos para que ustedes decidan esa información de cómo pueden empezar participar en esos comités y a mí me interesa ser parte de los comités perfecto y si gente latina como ustedes de habla hispana se involucran tendremos que obligarlos lo cual es una cosa buena para nosotros tendremos que obligar obligar al departamento a incluir interpretación y eso es algo que nosotros nos gusta hacer para que ellos entiendan que por ejemplo Colorado está hecho de mucha gente distinta de muchos lugares distintos y que hablan muchos idiomas distintos por ejemplo de español así que por favor sí claro esté atento a las oportunidades de colaborar con el estado en el PCBA para asegurar que es justo y toma en consideración las diferentes problemas y necesidades asociadas con cada discapacidad sea el defensor de su comunidad para CCDC de los servicios de apoyo a largo plazo aprenda en detalle las nuevas herramientas de evaluación y apoyen a sus compañeros en la obtención de los servicios que necesitan contacten a John Berry este señor tiene la lista más importante del estado de Colorado en donde distribuye información semana tras semana sobre los distintos proyectos que está trabajando el departamento de salud mona can you share John Berry's email in the chat please con esa lista esa lista es súper valiosa porque les va a decir cada proyecto les va a explicar de qué se trata les va a dar enlaces a la página web de ellos que pueden ser vista en español y en muchos otros idiomas y eso les permitirá involucrarse en lo que a ustedes les interese y recibir muchísima información involúquese con CCDC eso es egoísta le enviaremos una encuesta preguntando si le ayudó la presentación y si estaría dispuesto a participar si no está seguro si desea involucrarse puede inscribirse en la lista para recibir correos electrónicos en donde le informaremos de los avances en el proceso y en cualquier momento puede decidir involucrarse jose before everyone leaves we have that poll that we would like to that poll the poll the poll yeah can you share va a compartir una encuesta mona por favor respóndanla va a ser muy importante para nosotros tener esa información hay mucha más información no se puede cubrir en una sola sesión pero queríamos por lo menos cubrir lo más importante por ejemplo sus derechos sus obligaciones porque conociendo eso tenemos nuestra primera herramienta para involucrarnos para comprender de qué se tratan estos cambios y cómo funciona actualmente y para no tenerle miedo a involucrarse o a solicitar estos servicios si se hace con cuidado si se hace con las precauciones adecuadas si se hace con por ejemplo con con representación de organizaciones como la de nosotros ya han participado todos en la encuesta hay una pregunta última la respondieron también muy bien muy bien voy a detener la grabación a la 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 la